de la ciudad de Mar del Plata, de Nicochía, de Miramar, de Piramar, de Ostén, de Valeria del Mar, comandante Nicanor Otamendi, también de la ciudad de Tandil, Sierra de los Padres, Mar del Plata toda, y en aquellos dispositivos electrónicos donde nos sintonizan a través de www.canal2mdp.com.ar, iniciando el penúltimo mes del año, noviembre, día primero, concretamente en esta jornada de día martes, con cielo totalmente despejado en la ciudad de Mar del Plata, así están los distintos sectores de nuestra ciudad, con los chicos que están corriendo con las tablitas respectivas, en este caso se prevé para el día de hoy una temperatura máxima que va a rondar los 19 grados centígrados, con cielo despejado, mañana día miércoles 6 grados de mínima, 25 de máxima, atención, cielo despejado para toda la jornada, que va a ocurrir el jueves, va a continuar, la racha de buenas temperaturas, 7 la mínima, 23 la máxima, viernes 7 de mínima, 22 de máxima, yendo al próximo fin de semana, 8 de mínima, 22 de máxima, dice por acá la información, con cielo parcialmente nublado, y el domingo 13 grados mínima, 22 la máxima, dice el detalle del Servicio Meteorológico Nacional, organismo dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, mucha información tenemos en el día de hoy, hoy que comienza concretamente el servicio del operativo de seguridad en playas, con la presencia de los guardavidas, ya estaremos con todos los detalles desde la misma arena, desde el sector de la playa, concretamente a través, bueno, de la tarea que está realizando un equipo de Canal 2 Noticias, a través del equipo móvil. Y uno de los temas importantes también respecto del anticipo que podemos hacer en el marco de lo que va a ocurrir el próximo día jueves, de acuerdo a lo ordenado, respectivamente, por la justicia de garantías del Departamento Judicial de la Ciudad de Mar del Plata, porque se está ordenando para esa jornada, si el tiempo lo permite, el desalojo de los terrenos ubicados en el barrio Las Heras de la Ciudad de Mar del Plata, como les decía entonces, esto se prevé a través de un fuerte operativo, que en este sentido brindando las distintas seguridades a la gente que está apostada desde hace nueve días en el lugar. Tenemos más detalles a través de un informe elaborado por un equipo de Canal 2 Noticias, junto a nuestra compañera Ángela Damboriana en el lugar. El juez de garantía, Saúl Randonea, dispuso el desalojo de las familias que están usurpando los terrenos del barrio Las Heras para este jueves, entre las ocho y las diez de la mañana, en una resolución de cuatro páginas, el magistrado, además de fijar día y horario de lanzamiento, dispuso que se deberán tener en cuenta las pautas fijadas por la Cámara de Apelaciones para que se pueda realizar el procedimiento. Entre ellas se destaca que en caso de haber mal clima, la medida se postergará para el viernes en la misma franja horaria. Además, el juez autorizó que para llevar a cabo el desalojo se podrá recurrir al uso de la fuerza pública. Eso sí, aclaró que deberá ser en la menor medida posible con el recaudo del debido cuidado de la integridad física de las personas que se encuentran ocupando el predio y de los bienes que allí se hallaren, respetando los principios generales de proporcionalidad y razonabilidad. El magistrado también dispuso que durante el operativo deberá haber presencia de asistencia médica, ambulancia, internación o traslado de personas. Especialmente deberá darse cuenta del estado sanitario de menores proveyendo de su atención y derivación pertinente en caso de ser necesario a través de las instituciones especializadas, aclaró. Además, durante el procedimiento deberán estar presentes funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, del Servicio Social de Protección de Derechos, Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, de la Asesoría de Incapaces de la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Ante una fuerte presencia policial, dialogamos con Carolina, una de las integrantes de la toma aquí en el predio del barrio Las Heras. Vamos al testimonio, concretamente, como bien lo decía nuestra compañera de tareas, Carolina, una integrante del resto de las personas, también que están formando parte del conjunto de gente que está tomando este lugar desde hace aproximadamente, prefirió no salir en cámara, pero vamos a compartir precisamente su testimonio. Bueno, sos una de las integrantes de las familias que están tomando el predio. Contanos, ¿les ha llegado alguna disposición del desalojo? No, acá nosotros en el predio no nos llegó nada, no recibimos ninguna notificación ni firmamos nada. Bien, pero ¿se enteraron que está prevista el desalojo para este jueves entre las 8 y las 10 de la mañana? Sí, sí, por los medios y las redes sociales. ¿Han recibido asistencia durante estos días? No, no, eso no. La verdad que, bueno, ¿qué te puedo decir? Bienestar social brilla por su ausencia, calidad de vida nunca vino, bueno, del municipio no se puede esperar mucho. Así que, bueno, nada, acá solo está, siempre, solamente lo único que hemos recibido siempre a la gente y a las organizaciones que nos vienen a apoyar y ayudar, que fueron las que nos trajeron alimentos y todo eso, y también a la organización, al grupo de humanidades, de derechos humanos, que ellos siempre estuvieron al lado nuestro. La hermana Marta, todo lo que es la iglesia, todo eso siempre están en apoyo a nosotros. Así que, bueno, acá estamos. Vamos a resistir y vamos a esperar a ver qué pasa. ¿De qué manera van a resistir este jueves? No sabemos. Nosotros lo que pensamos es que mucha gente está en apoyo nuestro, así que la esperamos acá, en el predio, para que, bueno, para que sepan que no somos solo nosotros. ¿Cómo han pasado estos días? ¿Días de lluvia? No, terrible. Mucho viento, mucho frío. La verdad que el tiempo no nos ayudó mucho y esto se hizo insostenible. Pero, bueno, ya van a venir los días lindos donde vamos a poder seguir estando acá. ¿Qué cantidad de familias hoy están en este predio? Y, mirá, en este predio, más o menos, 42, 45 familias siguen estando las mismas y acá, ¿ves? Se ve todo desolado por el mismo frío que uno pasa la noche y que, bueno, está cansado porque la noche, lamentablemente, es como que dormir no se puede mucho, ¿viste? Tenés que estar, el frío, el viento, los ruidos y todo eso, es como que no te dejan hacer un descanso continuo. ¿Hay niños? Sí, 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 sí. Sí, sí, muchos niños y hay adultos. ¿Son todos de Mar de Plata? Sí, sí, vecinos de acá de Mar de Plata. ¿De aquí del barrio Las Heras? No, de Las Heras y de los alrededores. Bien, ahí estaba todo lo que está ocurriendo en estos momentos allí en el predio del barrio Las Heras, concretamente con la ocupación de estas familias, entonces que van a ser, bueno, desalojadas de acuerdo a lo dispuesto oportunamente por la justicia de garantías el próximo día jueves, si el tiempo lo permite, o en su defecto, el traslado se hará hacia el próximo día viernes con las seguridades del caso en este sentido. Vamos al siguiente título que propone la página web del diario La Capital, porque ha comenzado en el día de hoy a aplicarse el tercer refuerzo de la vacuna contra el COVID, es a partir del día de hoy que se está inoculando de manera libre a personas mayores de 50 años, personal de la salud y personas con condiciones de riesgo que hayan recibido el segundo refuerzo hace más de cuatro meses. El día viernes va a haber un festival de vacunas, esto va a ocurrir en Plaza Mitre, los vacunatorios entonces continúan funcionando, como les decía, en Plaza Mitre, zona sanitaria octava, en Independencia 1.223, consorcio portuario regional, en Buque Pesquero Marlín 404, y en el Club Social y Deportivo Chapa de Malal de Batán. Desde el Ministerio de Salud también se recordó cuáles son las dosis que deberán tener cada grupo de la población y precisó que a los menores de tres años les corresponde el esquema primario de dos dosis sin refuerzo a las personas de entre 7 y 17 años, el esquema primario más un refuerzo a los mayores de 18, el esquema primaria más dos refuerzos y a las personas que son inmunodeprimidos a partir de los 12 años y mayores de 50 que hayan recibido sus primeras dos dosis de la vacuna Sinopharm, el esquema primario más tres refuerzos, y a personal de la salud, todos mayores de 50 años y mayores de 18 con comorbilidades, les corresponde el esquema primario más tres refuerzos, dice hasta el momento la información. ...proponiendo, bueno, concesionar la playa Bristol en esta oportunidad y playa popular por un monto cercano a los 53.700.000 pesos, dice por aquí la información. Ayer se abrieron los sobres en la municipalidad del partido de General Porredón, los sobres licitatorios de esta obra, y si son aceptados podrían iniciarse ya los trabajos o estar concretamente para la temporada 2023-2024. Bernardo Martín, el presidente del Ente de Turismo, esto nos decía. Este proceso que hemos iniciado es un día histórico, se procedió a la apertura de los sobres, de la licitación, se presentó un oferente, así que estamos muy contentos. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Esto va a permitir romper con más de 25 años de irregularidades donde no existe un concesionario, va a poder iniciar un nuevo proceso de inversión, y así que creo que va a renovar absolutamente lo que es una zona que está en decadente estado y que lleva tantísimos años en precariedad. Bien, ¿serán playas públicas? Son playas públicas y equipadas, esto es la superficie que va, son más de 30.000 metros cuadrados, que van desde la proyección de la calle Luro hasta la proyección de la calle Rivadavia, toda esa zona que normalmente conocemos como Bristol y Popular. ¿El plazo de obra que está pensado para esta obra? Es de 12 meses a partir de la adjudicación del proyecto. Obviamente que ahora inicia la validación de la oferta, todo el proceso de estudio de esa oferta, incluso el mejoramiento, si cabe en algún aspecto. Y bueno, luego se eleva al Consejo Deliberante, donde al ser una única oferta, donde ellos darán, validarán la oferta o no, y en función de eso llegaremos al proceso de adjudicación. ¿Los cambios en ese lugar podrán verse esta temporada o la próxima? No, esto es para la próxima temporada, pero obviamente que es un proceso que había que arrancar, nunca se avanzó tanto, así que estamos muy, muy contentos con lo que viene sucediendo. Bernardo Martín, ¿esto involucra también lo que es ese paseo de artesanos que está ahí en esa zona? No, ese paseo es una licitación posterior que estamos abriendo, eso recién se aprobó en el Consejo Deliberante hace muy pocos días, falta la promulgación, y a partir de ahí iniciamos nosotros el proceso licitatorio. ¿Va a verse un gran cambio en el lugar? Seguramente a partir del año que viene vamos a ver una renovación absoluta de todo ese frente costero. Saben ustedes que ya ha arrancado el denominado Cyber Monday y desde la Cámara de Comercio Electrónico, nos hablan concretamente de las novedades, Ross y yo en la siguiente nota. Estamos contentos desde la Casa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que arrancó el décimo Cyber Monday, ya es el décimo año que se hace este evento, que incentiva la compra online, la venta online y la compra online, y realmente año a año se vienen superando las expectativas, es cierto que con la pandemia el crecimiento del comercio electrónico fue exponencial, pero aún después de la pandemia lo bueno es que sigue creciendo, o sea, no solo que no bajó una vez que terminó la pandemia, sino que sigue creciendo. Y este tipo de eventos como el Cyber Monday, que empezó hoy a las cero horas, realmente ayuda a que se compren nuevas categorías, que no siempre el comprador compra online, por ejemplo alimentos y bebidas, cosméticos, productos para el cuidado personal, ese tipo de productos antes no se vendían antes de la pandemia, y ahora empezaron a aparecer, y con estos eventos generalmente se empiezan a comprar nuevas categorías, y se consiguen mejores descuentos, con lo cual hay gente que todavía no compra online, que empieza a comprar en los Cyber Monday y en los Hot Sale. ¿Y con la que es la llegada del mundial, es un momento para aprovechar a comprar, por ejemplo, televisores? Sí, en las búsquedas, ahora recién como hace muy poquitas horas que arrancó, tenemos ahí los primeros reportes, y entre los cinco productos más buscados están los televisores, en realidad están las zapatillas, aire acondicionados, heladeras, celulares y televisores. Esas son las cinco palabras más buscadas en el sitio oficial, que es www.cybermonday.com.ar. Recordemos que lo ideal que nosotros recomendamos desde la CASE es ingresar al sitio oficial, ahí aparecen más de mil marcas, mil empresas, socias de CASE, que participan de esta acción oficial de CASE, con más de 20 mil ofertas, mega ofertas. Entonces, lo importante es, en ese sitio tiene un buscador que ayuda a buscar por productos, esas son las palabras claves que yo comentaba recién, las que ponen los compradores en el sitio oficial de Cyber Monday, entonces cuando vos buscás una palabra ahí, te deja comparar productos de distintas marcas, o de distintos oferentes, distintos vendedores, y ahí podés filtrar por forma de pago, en el caso de ser una indumentaria, por talle, por color, podés filtrar para quedarte con las ofertas que más se adecúen a lo que estabas buscando, en cuanto a la forma de pago, o en cuanto al producto. Y una vez que elegiste el producto, haces clic y vas al sitio del vendedor, y ahí terminás de hacer la compra. Esto es para no caer en ninguna estafa, ¿no? Sí, tal cual. La realidad es que podés entrar directo a un sitio de un vendedor que está en Cyber Monday, pero de esta manera vos tenés toda la oferta junta en un lugar, es más simple buscar y acceder a todas las ofertas, porque si tuvieras que entrar a los mil sitios separados que hacen ofertas para comparar, es mucho más engorroso. Y recién tenemos un dato muy reciente, a partir de la fiscalización que se hace desde la CASE con la Facultad de Sociología de la UBA, que es el porcentaje promedio de oferta. Estamos en un 27% promedio de descuentos. Ahí hay una dispersión porque son categorías muy distintas. Entonces, en servicios estamos arriba de un 70% de descuentos promedio. Y en otros rubros, como por ejemplo, viajes es más bajo, cercano el promedio al 18%, y en otros rubros como alimentos y bebidas está en un 30%, decoración, hogar y muebles en un 34%, cosmética en un 30%, y bueno, fluctúan después entre un 20% y un 30% los otros rubros. Y esos son los rubros que más porcentajes tienen. Y la otra novedad es que el 85% de quienes visitaron hasta ahora el sitio web oficial de Cyber Monday lo hacen desde celulares. Ya últimamente, toda la experiencia de compra online, de navegación en los sitios de comercio electrónico, ya hace unos años, que está siendo más desde dispositivos móviles que desde computadoras convencionales. ¿Hasta cuándo hay tiempo? El Cyber Monday se extiende hasta el miércoles, es hasta el 2 de noviembre. Y ahí les recomendamos siempre que ingresen al sitio oficial, muchas ofertas son por tiempo limitado, inclusive están las megaofertas bomba, que son a las 12 del mediodía, duran una hora, y una vez que termine esa hora termina la oferta, con lo cual si encuentran algo interesante, obviamente está bueno comprarlo en un momento, porque por más que siga hasta el 2 el Cyber Monday, nadie te garantiza que siga teniendo stock el proveedor, y que siga estando la oferta. Vamos a dejar momentáneamente Brasil en esta oportunidad, volvemos a la ciudad de Mar del Plata, muy cerquita del agua concretamente, porque hoy tenemos una jornada prácticamente dentro de algunas horas, que es muy, muy primaveral. No digamos de verano, pero sí primaveral, que de cierta forma invitan a darse un chapuzón, o a meterse con un poquito de coraje de por medio al agua. ¿Qué está pasando en este sentido en la ciudad de Mar del Plata respecto de esta cuestión de poder ir de manera más segura al agua? La información la tiene nuestra compañera de tareas, Ángela Damboreana. Angie, ¿cómo estás? Bienvenida adelante. Muchas gracias, Rubén. Muy buen mediodía para vos y para todos, y qué ganas de que suba la temperatura, como vos decís, para tocar un poquito el agua y ver cómo está la temperatura, porque ya venimos de unos días que parecía que habíamos vuelto al invierno, pero hoy salió el sol y muchos se animaron a disfrutar o a tomar unos mates, sentarse y tomar un poco de sol, aquí en la arena, en las playas céntricas de acá de la ciudad de Mar del Plata. Así es. Porque hoy debemos decir, Rubén, que comienza lo que es el servicio de guardavidas, pero un servicio que en algunos lados ya venía funcionando a partir de octubre, pero hoy se extiende a todas las playas de la costa de la ciudad de Mar del Plata. Es por eso que estamos con Ignacio Mastrangelo, que es de la Unión de Guardavidas Agremiados, quien nos va a contar cómo arranca este servicio. Muy buen mediodía, Ignacio. Hola, buenos días. Sí, por suerte, como arrancaste, nos acompaña el clima en este inicio de temporada. Digamos, ya había iniciado, como también mencionaste, algunos compañeros en las UTFs prestaron servicio en el medio de octubre y hoy, primero de noviembre, arranca completo con un operativo unificado que lo permitió la municipalización, ya es el segundo año. Así que, bueno, arranca este operativo completo en todas las playas de una buena manera, digamos. ¿En qué horario es el servicio de guardavidas? De las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Son dos turnos, ¿no? Son dos turnos, sí, dos turnos. Dos turnos de 8 de la mañana a 2 y después de 2 a 8. ¿Cómo están lo que son las postas de los guardavidas, las garitas? ¿Están todas en condiciones como para arrancar? ¿Es lo que es esta temporada? Están bastante bien. En estos momentos se están armando y, digamos, poniendo en funcionamiento todo el operativo. Estos primeros dos, tres días, por ahí va a ser esa la tarea. Pero en breve, en una semanita, ya estamos óptimos funcionando. Aunque siempre hay algún déficit de casillas, de elementos y de cosas por profundizar. Pero, bueno, en general bastante bien. Ignacio, en cuanto a la cantidad de guardavidas, ¿son lo suficientes como para abarcar todo lo que es la costa de la ciudad? Sí, en realidad contamos con un excelente material humano, llamémosle, profesionales del salvataje y de la prevención. Somos muchísimos, unos cuantos, y por eso podemos cubrir la cantidad de los 40 y pico de kilómetros que tiene Mar del Plata. Lo que sí es real es que por ahí en algunos sectores sí faltan guardavidas, sobre todo en el sector sur, que es donde han crecido mucho la densidad de turistas y marplatenses que se convocan en las playas. Y ahí todavía hay que hacer algunos ajustes y quizás falte algo de personal. Pero, bueno, en eso estamos, tratando de profundizar, que el operativo sea cada vez mejor. Las playas del sur son una de las más convocantes, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, se venía dando en un proceso histórico, pero a partir de la pandemia, con esto de la búsqueda de espacios más abiertos y también por la belleza del entorno y todo eso, y también porque los barrios, hay mucha gente que vive en los barrios, se ha volcado para el sector sur y la verdad que son playas tan populares como en la que estamos, ¿no? Que es la popular número uno de Mar del Plata. Así que, sí, sí, mucha gente en el sur. Bueno, en días así, ¿hay mucho trabajo? ¿Es más de mirar el horizonte, de mirar que nadie, bueno, esté en peligro? Las dos cosas. Siempre la prevención es la base de nuestra tarea. Y la verdad que a veces los días donde no hay tanta gente suelen ser tan peligrosos como donde hay mucha gente. O sea que, yo diría que son iguales de peligrosos, iguales de, digamos, de trabajosos como para desarrollar nuestra tarea. ¿Te le presta atención a lo que es la bandera? Sí, 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 sí. Bueno, está medio peleado eso. Hay gente que por ahí no le da mucha importancia, pero en general creo que sí. Las banderas siempre han sido un elemento que nos permite rápidamente identificar cuál es el estado del mar. Y está muy bueno lo del código de banderas. Ignacio, por ejemplo, si ahora miramos el mar, vos, mirando el mar, ¿qué bandera tendría que tener hoy colocada? ¿Vemos esa bandera que es azul con amarillo? Sí, es la bandera de mar dudoso y está bien colocada. Digamos, hoy es un mar que si bien está parejito y aparenta estar tranquilo, en esta playa en particular están los espigones, los pilotes y además hay olas. Así que es de cuidado, es un mar que no está absolutamente peligroso, pero tiene algunas problemáticas. Por eso la bandera está ok. Bueno, buen comienzo de lo que es este servicio de guardavidas, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias y aprovecho para saludar a todos los colegas y que tengan una gran temporada. Y bueno, si nos va bien a los marplatenses, nos va bien a nosotros y esperemos que así sea. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, Rubén, la palabra de Ignacio Mastrangelo desde la Unión de Guardavidas Agremiados. Bueno, contándonos de este comienzo del servicio de guardavidas que se extiende a todas las playas de la ciudad de Mar del Plata. Hermoso, hermoso mediodía, donde todos se están animando lentamente a disfrutar, a pisar esta arena. Cristina, vemos ahí en la orilla a una mamá con una niña, que están probando si está fría o se puede meter, ¿no? Claro. Vemos un surfista, también hay un surfista que está practicando deporte, aprovechando esas olas. Y bueno, aquellas parejas que se han animado a venir temprano con la gran compañía de lo que es el mate. Exacto. Este compañero que está en todos lados y que más aún cuando el día está lindo y se puede disfrutar de un momento de tranquilidad mirando el mar. Así que, bueno, si te parece, Rubén, así nos despedimos de este móvil con esta postal increíble que hoy nos ofrece Mar del Plata con este sol que está engalanando lo que es la costa marplatense. Exactamente, bueno, y esto que es el comienzo de una especie de seguidilla de días, esperemos que sea así, con buen clima, mañana va a aumentar un tanto más la temperatura, se esperan 24, 25 grados centígrados, luego del invierno que aparentemente ha quedado atrás en el día de ayer. Angie, gracias por el contacto, muy amable. Muchas gracias, Rubén, hasta luego. Vamos a hablar seguidamente de la posibilidad de la implementación del denominado boleto combinado para el transporte de personas en los micros de la ciudad de Mar del Plata. Este proyecto ha sido presentado nuevamente en el Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón a través del Frente de Todos. Tenemos el testimonio del concejal amalfitano. Insistimos con algo que fue una propuesta desde abril de 2022, que es para un poco que se convierta en un paliativo para lo que padecen los usuarios del transporte en Mar del Plata y en Batán. 98 con 44 sale el boleto plano, ni hablemos quienes viajan a Batán o a Alboquerón o a Chapadmalal, los valores muchísimo más altos. Y el boleto combinado sería un paliativo para esto, porque sería en una ventana horaria, pongámosle de una hora y media, bajarse un colectivo, subir a otro y pagar un solo boleto. Eso se puede hacer tranquilamente ahora, eso había sido incluido en el pliego, que tenía muchísimas deficiencias y por eso no lo acompañamos, tampoco lo acompañó la comunidad en la audiencia pública del 4 de febrero de 2021, cuando se manifestó absolutamente en contra, pero sí el boleto combinado era una buena propuesta que nosotros habíamos hecho en la campaña electoral, la había hecho en realidad Fernanda Raberta, una buena propuesta para el transporte en Mar del Plata. Bueno, la reflotamos, la ideamos, la pensamos, presentamos el proyecto en abril, todavía no tenemos la respuesta de los informes de movilidad urbana y por eso lo reclamamos, porque me parece que es una necesidad imperiosa para los vecinos, la verdad que pagar casi 100 pesos un boleto plano y mucho más, quienes viajan a lugares un poquito más lejanos en Mar del Plata, es realmente prohibitivo y además de la manera que se viaja en Mar del Plata, se viaja mal, las frecuencias no se cumplen, los recorridos no están de acuerdo a las necesidades de los barrios de Mar del Plata, entonces para un mal servicio se paga mucho, se paga demasiado y un paliativo sería el boleto combinado, digo que no es la única solución, pero sí sería una posible solución para por lo menos aliviarle algo el bolsillo a usuarios y usuarias de Mar del Plata. El gobierno de Montenegro aumentó más del 400% el boleto colectivo a lo largo de 3 años, esto supera cualquier nivel de inflación que se haya vivido en la Argentina y me parece que el boleto combinado es una solución en ese sentido, o por lo menos un paliativo, insisto, no una solución para los usuarios y las usuarias del transporte. ¿Son muchos los usuarios que hoy usan el colectivo o toman más de dos colectivos? Las combinaciones sí, son muchísimas, si alguien quiere viajar del Faro al hospital regional, por ejemplo, al intersonal, tiene que pagar más de un boleto colectivo, quienes viajan del Boquerón al Materno, por ejemplo, y hablo de necesidades, la verdad, no estoy hablando incluso de la gente que quiere tomar el colectivo para pasear, para disfrutar, que también está en su derecho, pero hay quienes tienen que hacer combinaciones y pagar por ahí cuatro boletos colectivos en el día, es prohibitivo, es casi imposible, con lo cual me parece que el boleto combinado que existe en varias ciudades del país, aplicando la SUBE, haciendo un trabajo a partir de eso y que Movilidad Urbana dé los informes al respecto y realmente encuentre la forma de implementarlo, me parece que sería una solución, pero el problema es que no recibimos la respuesta, nos dicen que no fue votado el pliego del año pasado, el pliego del año pasado tenía enormes deficiencias, que además perpetuaban este sistema de transporte tan malo en Mar del Plata por 27 años más. Entonces, venía todo en el paquete y se hablaba de que el boleto combinado era necesario si se hacían obras faragónicas de un costo altísimo, que iban a pagar los usuarios con un boleto aún más alto, y la verdad que no se necesita ninguna obra, es bajarse a un colectivo, subirse a otro y que la tarjeta SUBE te habilite para poder pagar un solo boleto. Vamos a otro de los temas que tiene que ver con la recorrida zonal que la iniciamos por la vecina ciudad de Pinamar. En esta oportunidad todavía no hay acuerdo ante los nuevos reclamos por aumentos salariales del sector gastronómico. En la vecina ciudad tenemos el testimonio del referente por la patronal, el señor Pedro Marinovich, esto dijo. A nivel nacional, FEGRA y UTGRA están negociando las nuevas paritarias, dado el estado inflacionario, viste que todos los gremios se volvieron a abrir las paritarias y están volviendo a hacer peticiones. Había una intención de arreglar, de que llegara esta fecha y tener esto arreglado, esto no se ha logrado. Y bueno, nos encontramos con estas manifestaciones que por parte del gremio donde se están haciendo una defensa y usando un derecho que les corresponde de poder manifestarse y dar a expresarme los deseos de los salarios que quieren y los beneficios que están buscando. En un momento hubo como un cierto acuerdo para que las paritarias sean favorables para los trabajadores, ¿no? Sí, es verdad, yo te voy a contar lo que sé porque no participo a nivel filial, la filial no tiene capacidad de negociación propia, la filial tiene que negociar, o sea, tenemos delegados por parte de FEGRA que son los que negocian. En principio había un preacuerdo que no sé qué parte no se incumplió de ese preacuerdo, aparentemente, o qué parte según el gremio no se cumplió y esto generó la caída de este acuerdo y el malestar hoy que tiene el gremio contra las cámaras empresariales gastronómicas y hoteleras. La idea es llevar el sueldo o el acuerdo que tuviesen en Cava al resto del país, el sueldo de los trabajadores, algo así sería. Sí, sí, la petición y en el preacuerdo se había establecido tratar de llevar todos los sueldos, hoy hay una diferencia que ronda el 14% entre un sueldo de capital federal con respecto a Pinamar, en Pinamar no tanto, en la costa no tanto, porque los sueldo de verano son totalmente distintos, pero con respecto a la quiaca o a Misiones, eso sí estaba realizado. Nosotros no veíamos como algo no cumplible en este momento esto, pero bueno, no se llegó a un acuerdo y hay que ser lineales y con todo el resto de las filiales del país. Vamos a Tandil con más detalles en esta segunda edición de Noticias porque responsables de la organización Flama dieron detalles precisamente de una nueva edición de este evento. Vamos a darle un cierre a lo que fue la primera semana del conocimiento, que si bien al principio fue difícil explicar qué era lo que era Flama, que es nuestro concepto del conocimiento en movimiento. Fue una semana muy, muy interesante, muy linda, con más de 85 experiencias en más de casi 30 lugares de todo Tandil, más de 300 horas de conocimiento, así que vamos a ver si podemos darle un cierre como corresponde. Bien. La evaluación que hacen, más allá de lo que me estás diciendo en números, ¿cuáles fueron los temas que más concitaron la atención? No, la evaluación primero es increíble porque vimos una participación muy, muy activa de toda la comunidad, nuestros ejes principales y fundacionales eran la educación, la tecnología y la industria, y yo personalmente trabajé mucho con la parte de educación, lo cual vimos una participación de las instituciones educativas muy, muy buena, me hubiera gustado que fuera más, pero bueno, nada, fue la primera experiencia Flama, había que ponerlo en agenda, había que explicarlo, ahora ya el año que viene eso no va a tener que pasar, ¿no? Así que muy contentos. Hablamos seguidamente de un nuevo aniversario de la Universidad Nacional de la ciudad de Mar del Plata, con entrega de distintas distinciones a personas que ya están jubiladas y también en merecido recuerdo, sí, por otro tipo de cuestiones. El testimonio en esta oportunidad de Alberto Rodríguez, esto nos decía. Es un nuevo aniversario de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En esto tiene muchos colores la ceremonia en sí, porque por un lado está el reconocimiento a quienes ya dejan la casa de estudios, ya sean docentes, trabajadores universitarios y quienes se jubilan, reciben una distinción. Lo propio hacemos con los profesores extraordinarios, con los honoris causas, también tienen un reconocimiento por parte de toda la comunidad. Entregamos los premios Universidad, que es un premio que año a año viene ganando en la comunicación, esta vez en la innovación digital y lo que son los aportes a la comunidad. Y por otro lado también tenemos algunas presentaciones especiales, la labor que viene haciendo la fundación, un momento de música que lo lleva adelante el cuarteto de cuerdas y fundamentalmente también invitar y hacer el anuncio de lo que ha sido la película que va a ser exhibida en el marco del Festival de Cine. Es una producción entera, íntegra, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y hemos sido reconocidos con una presentación especial, dos funciones. Así que bueno, un poco vamos a mostrar también el teaser y contar algunas cuestiones que hacen a la comunidad universitaria en general. En cuanto a la película, ¿se muestra una parte de la historia argentina y qué ha sucedido aquí en Mar del Plata? Sí, también es un hecho muy significativo para la propia universidad. Ya tiene más de 50 años, imagínate, estamos recorriendo eso más de 60 años lo que es la universidad que ha nacido al calor de lo que fue la provincial, la católica, después fusionándose en lo que finalmente se constituyó en la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero un hecho trágico que marcó incluso y también un camino de mucha violencia política que fue el asesinato en las dependencias de la propia universidad, lo que hoy es el rectorado, el una aula en una asamblea universitaria. Ahí se dio por manos de lo que después integraron también en CNU, fueron quienes asesinaron a Silvia Filler. La película se llama La memoria que habitamos, así que tiene una visión de pasado, presente y futuro porque también ahí han participado los estudiantes de la Escuela de Teatro del Colegio Preuniversitario Arturo Humberto Illia. Anato Rodríguez, y hablando de la distinción a los docentes que están por dejar, ¿dejar un gran legado aquí? Sí, la verdad que esto es muy significativo, ¿por qué? Porque la comunidad universitaria se compone de sus estudiantes, fundamentalmente, de sus docentes, sus trabajadores universitarios y los egresados, pero cada uno tiene su particularidad. La singularidad que tienen, ya sea tanto los trabajadores universitarios como los docentes, es que pasan más de 30 años, 30 años de sus vidas acá. Esa confraternidad en la cotidianeidad se da no solo quienes están frente al aula, porque muchas veces esto después hay mucho trabajo, que es en producción, divulgación de conocimiento y la labor que cotidianamente hacen todos los trabajadores de la universidad, que tienen un día hoy, que es bueno, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, también una fiesta que es la máxima celebración, que hacemos la máxima fiesta que tenemos en la universidad, ellos sean los verdaderos protagonistas. Punto final para esta segunda edición de Canal 2 Noticias, con el pronóstico del tiempo para Mar del Plata, para la zona de influencia, en una jornada que inicia también el penúltimo mes del año, para el día de hoy cielo algo nublado, vientos del sector oeste, rotando al este, máxima prevista 19 grados centígrados, que va a ocurrir en la jornada de mañana, día miércoles, se prevé una temperatura que va a rondar en esta oportunidad, como mínima, 6 grados, 25 de máxima, pero fíjate, sol a pleno, lo mismo va a ocurrir el jueves, 7 de mínima, 23 de máxima, sol a pleno, sol a sol en Mar del Plata para miércoles y jueves, también para el resto de la jornada del día de hoy, martes, viernes, 7 de mínima, 22 de máxima, alguna que otra nube, el sábado también, 8 de mínima, 22 de máxima, alguna que otra nube, fíjate en Tandil y en Necochea para hoy, solazo total, 22 la máxima en Tandil, 21 en Necochea, Pinamar tendrá una máxima de 19 grados, al igual que Pinamar con cielo, con alguna que otra nubecita dando vueltas por ahí, y la ciudad de Mar del Plata a pleno, entonces, con esta jornada, que estamos compartiendo en este arranque del mes, entonces, de noviembre del año 2022, nos estamos despidiendo para reencontrarnos, como siempre, en los distintos momentos informativos, a las 8 de la mañana, 11.30, 15, 19 y 23 horas, junto a Cristina Zaragoza, junto a Juan Pablo Omoso, y en www.canal2mdp.com.ar para que nos puedas seguir en línea, gracias absolutamente, en nombre de todo el equipo de Canal 2 Noticias, y nos vamos a encontrar en cualquier momento, cuando la información así lo amerite, si Dios lo permite. Muy amables, gracias, hasta entonces. Que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón, cuando te tengo al ladito y explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza, si te dieras cuenta ahora, que no puedo ni mirarte.